Baila Eso 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 Kazumi Vamos ahí Eso Bravo, la vuelta La vuelta Kazumi Al compás de la banda Eso Kazumi Baila, sigue Dale Bailando en andabuelas Ey 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 Una vuelta Kazumi Eso Ey, ey, ey Eso Eso Ese paso Te salió ese paso Te salió ese paso Te salió ese paso Te salió ese paso Eso, sigue Da de vuelta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso Eso Tiene su ritmo Ey Eso Bailando en andabuelas Huancaray Tierra de Papapic Sigue Sigue, Kasumi ¿Qué pasó? ¿Qué te salió? Eso ¿Verdad? ¡Mierda! ¡Ey! ¡Ese paso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! Ahí está, te está ganando Kasumi Mira, Kasumi Ahí también, mira Dile gracias Adiós, gracias Adiós ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Bravo! ¿Qué es Das? ¡Boaño! ¡Bien! Teι, pues duro ¡Bien! 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 Eso 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 Te salió el paso Eso Adiós 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 Gracias Aplausos Bien Bien